y buenas tardes aquí estamos con salvador aguilera ramírez de la manzana x9 ok aquí ya firmó su su contadito privado donde como a todos se le está haciendo para por ahí tener el poder en su momento si hay una persona que es conflictiva o que se yo que no nos sirva en el proyecto o que genere muchos problemas poder firmar todos y decirle adiós que claro lleva un proceso legal pero si este aquí tú das testimonio de que estás de acuerdo con lo que firmaste ok entonces un saludo luego